Nuestra capacidad de producción es muy limitada, lo que significa que nuestras cervezas son exclusivas y de un mayor valor. Recuerda que para fabricar cervezas necesitas cuatro ingredientes básicos. Agua, malta, lúpulo y levadura. Es importante tener claro cómo se elabora la cerveza. A continuación, conoce un breve resumen del proceso en tres pasos. Proceso de cerveza. Cocimiento. Maceración. Todo empieza con la introducción de la malta previamente molida, que provee los azúcares fermentables. Se realiza una mezcla de agua con la malta a diferentes temperaturas y tiempos. Y al estar lista la maceración, se pasa al proceso del auto, donde se separan los sólidos del líquido. El líquido que se obtiene en la filtración se llama mosto. El mosto pasa por el proceso de cocción, donde se hierve el mosto y se agrega un ingrediente muy especial, el lúpulo, el que proporciona el amargor, pero también sabor y aroma. En esta fase, el cervecero artesanal puede añadir ingredientes complementarios. Por ejemplo, el cilantro, jengibre, romero, cáscara naranja y otros que brindarán aromas a la cerveza. Al terminar el tiempo de ebullición, se enfría el mosto para mandarlo a los tanques de fermentación. Fermentación y maduración La levadura consume los azúcares fermentables para convertirlos en alcohol y CO2. Existen dos tipos de fermentación. Alta fermentación, que fermenta entre 16 y 24 grados centígrados y baja fermentación, que fermenta entre 8 y 16 grados centígrados, durante aproximadamente 7 a 10 días. Luego pasamos a la maduración, donde la cerveza adquiere distintas características. Esto puede ser dentro de una a dos semanas, dependiendo el tipo de cerveza. Llenado Una vez terminado el proceso de maduración, esta se centrifuga, lo que le da el elemento distintivo de cierto grado de turbidez al producto. Seguidamente, se lleva a bodega para ser distribuido hasta el punto de venta. El Zapote Brewing Company